¿Dónde te llevaron a? ¿Porque tú te mandaste? Me mandé, claro. Explícanos la situación, chulo, ¿qué fue lo que pasó? Yo salí a comprar una cena. Cuando voy bajando, yo vengo por la cena, voy subiendo por un callejón que es oscuro. Cuando yo lo voy subiendo, me encuentro con otro tibia. Hay uno de este lado, del lado derecho mío, y hay dos en el medio de las calles. Y yo voy cruzando. Cuando viene el tibia, me metió para el medio. Me metió para el medio, yo le goceo. ¿En qué tú andabas? En un 200, en un 200. ¿Te querías robar el motor? No, me parece que ellos tenían piedra o árboles. Vieron durísimo. Y el frente del motor de granado apuntó el granado. ¿Y cómo no te pudieron ellos llevar ese motor a ti? Porque yo cuando me caí, que cae el motor rodando, yo me paré rápidamente. Y cuando agarré el motor, el que llevo al camino corriendo, con el motor empujando, venía uno atrás de mí. Y yo empecé a bocear. Parece que un amigo mío estaba cerca. ¿Te empezaron a salir gente? Sí, a salir gente. Yo fui a seguir para adelante. Yo dejé a ellos ahí con amigos. ¿Tú fuiste dichoso? ¿Tú trajados atrás con tu piedra ahí? Son palos. Y a lo que yo les di no fue a ellos. ¿Y ellos también puestas a esa zona? ¿Esa bebería ahí? A varias gente me han dicho que sí. Yo estaba en puestas a esa. Yo lo hago varias veces. Porque la descripción de allá. Cuando uno le dice la descripción, la gente dice, sí, eso tiene la cara. ¿Eso te pasó cerca de tu casa? ¿Cerca de mi casa? ¿Dónde fue que ocurrió más o menos? Eso es como el que va a pasar a los días. A los días, venía a tamborí. A los días para los dos, para arriba. A los dos, ¿a qué hora fue eso? A las ocho. ¿Anda un grupo entre se atracando con Pablo y Piedra ahí? Son tres. ¿Tres andan con Pablo y Piedra? Ellos parece que están impuestos a hacerlo todos los días por ahí. Están impuestos a hacerlo varias veces. Porque desde que yo le digo a la gente, oye, por ahí no es un flaco y dos más. Y de una vez así, se están atracando. Ahora estamos atracando. ¿Y la policía no existe, coño? La policía sale, pero lo ven, se enconden. La policía sí sale, pero cuando ellos lo ven, se enconden. Pero ellos saben. Ellos lo tienen ubicado. Ellos son un callejón oscurísimo, para allá de la noche. Y ahora se tiraron un chico, no ven nada, se fue un cañuelo. Lograron más de un palo. ¿Ahora tú vienes a poner la denuncia aquí? Yo vine y no me hicieron dar un papel de la ventura. ¿Y el motor y todo? Pues ahí está morido. ¿Y tú no más te lesionaste ese brazo? No, le rompí un brazo. Está roto. ¿El brazo está roto? No, no. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la autoridad de caballeros? Bueno, que se abeten, que estén pendientes, porque están atracando mucho. ¿Tú por poco pierdes la vida? Fue poco, yo soy guibacheta. Si ellos me habían logrado agarrar, yo me quedo en el suelo, me matan. ¿Cómo tú te sentiste en el momento que tú viviste eso? Impresionado, porque estoy solo en un sitio oscuro, con tres años. ¿A ti? ¿Cómo es tu nombre? José Amado. José Amado, gracias a usted.